Desde que me dejaste La ventanita de mi amor se me cerró Desde que me dejaste No amaba una cabrita de mi corazón Te cuéllame en pedazos Y hablamos de esta bella Tanto tiempo sin verte Es como una cordera Te cuéllame en pedazos Y hablamos de esta bella Tanto tiempo sin verte Es como una cordera Es tan bonito tener tu cariño Pero sé que si no estoy contigo Quiere verte por siempre conmigo Te cuéllame en pedazos Y hablamos de esta bella Tanto tiempo sin verte Es como una cordera Y dice Cadera, 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 cadera Te cuéllame en pedazos Y hablamos de esta bella Tanto tiempo sin verte Es como una cordera Te cuéllame en pedazos Y hablamos de esta bella Tanto tiempo sin verte Es como una cordera Es como una cordera Es tan bonito tener tu cariño Yo no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Y sentarme en pedazos Y hablamos de esta bella Y hablamos de esta bella Tanto tiempo sin verte Es como una cordera Tanto tiempo sin verte Y hablamos de esta bella Oye, yo he hecho tan fiebre el otro día Cuando usarme como oficiana No me he hecho para la enfermería Sin yo tenerse huracán Y me llencaron Y me sacaron la radiografía Y me dijeron Cicaros mal de amores Y ver mi corazón como la mía Oye, trastearon los de la alma Con rayos en cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, de navidad Busca, cante, acete Y en cambio, tomo, tomo y subida Y dame vitamina de cariño Y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te vives dos bebidas Y no lo quita la pirina No, 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 no Es una muerte contaminada Oye, tuve la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te vives dos bebidas Cuando te vives dos bebidas Y no lo quita la pirina No, 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 no Es una muerte contaminada No, no, no Oye, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te vives dos bebidas Y no lo quita la pirina No, 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 no Es una muerte contaminada Me sube la bilirrubina Cuando te vives dos bebidas Y no lo quita la pirina No, no, no Es una muerte contaminada Me sube la bilirrubina Música Negra, mira, búscate a un patente Llegué, dame tu amor como insulina Vesido, tengo rostro de amarillo Y me ha subido la vela inmunidad Me sube la vela inmunidad Me sube la vela inmunidad Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la milina Es un amor que contamina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la milina Es un amor que contamina ¡Me voy a ir! ¡Oye! ¡Para una bulla!